Así lo confirmó la misma jefatura de policía de Florida, luego que se viralizara un video en la red social que filmó uno de los aglomerados. El caso ocurrió en la localidad este de Chamizo, ubicada en el límite de Florida con San Ramón y Caleones. Allí un grupo de agentes llegó a la plaza del lugar a solicitarle a un grupo de jóvenes que se retiraran porque incumplían las medidas establecidas por la pandemia y, según explica uno de los uniformados, porque se reportó una denuncia. Mientras esto sucede, a uno de los policías se le cae el arma y se escapa un disparo. Las autoridades indicaron que se trataba de un arma de munición no letal. Y, por fortuna, no hubo personas heridas. Ahora, las autoridades anunciaron que tomarán las medidas administrativas y correctivas correspondientes. ¿Y ves? Sí, es lo que tiene. ¿Y eso qué fue? Se le escapó el tiro. ¿Es un tiro? Sí, se le escapó el hombre.